Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, volvemos al mazo del suscriptor, sección que tengo un poco pausada desde hace un par de semanas como habréis notado, pero que vamos a retomar con toda la fuerza, así que ya sabéis podéis seguir compartiendo vuestros mazos en nuestro Discord, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, en la sección de Discord que pone mazo del suscriptor, ahí podéis poner vuestro mazo y sobre todo lo más importante, votar los mazos de los demás, para así yo tener más fácil elegir qué mazos traigo al canal, traer los más votados y los que más gusten, luego también tendré en cuenta no repetir mucho el mismo mazo, porque hay ciertas ideas o mecánicas que os gustan mucho y que vienen muy a menudo, entonces me gusta también traer un poquito de variedad. Bueno, pues hoy traemos, estoy encantado por ello, el mazo de mi buen amigo Irving, que ha creado una grull Landfall, una grull de aterrizaje, que la ha tenido que modificar un poquito porque la tenía montada de histórico, de acuerdo, pero quería traerla para estándar, porque realmente quitándole las 3 o 4 cartas de histórico que llevaba nada más, 3 o 4 copias sueltas de histórico, se convierte en un mazo de estándar, donde va a tener muchas más opciones que en histórico. Así que Irving, perdóname, espero que no te importe que haya modificado un poquitito algún par de cartitas del mazo para adaptarlo a estándar, la idea del mazo es muy sencilla, lleva un montón de tierras, son 28 tierras en total, generar, es Landfall, vale, aterrizaje el mazo, así que generar gran cantidad de cartas con Cobra del Loto, jugar muchas cartas gracias a exploración de Balakut y cómo metemos muchas tierras en juego para explotar la Cobra del Loto y la exploración de Balakut, pues gracias a Azusa, que nos permite jugar 2 tierras adicionales cada turno, Cultivar, que nos pone tierras extras y también en la mano, tanto en juego como en mano, Dríada de los Bosques Ilesios, que también nos permite jugar una tierra adicional y Rada, que nos permite jugar las tierras desde el top del mazo, además de que luego puede crecer muchísimo y hacerse gigante. O sea, como podéis ver, pues un montón de cosas relacionadas con tierras. He metido 4 copias de gigante aplastabuesos, es lo que he cambiado, ¿vale? Básicamente, he metido, he quitado cosas que eran de histórico y las he cambiado por gigantes aplastabuesos, porque como os podéis imaginar, este mazo tiene un problema y es el tema de la curva de maná. Casi todo el peso del mazo recae en el coste 3. Es cierto que una vez que juegas tu carta de coste 3, es posible que puedas jugar más cosas, porque vas a jugar 2 tierras extra, porque vas a ir robando cartas extras cada turno gracias a la exploración de Balakut, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, si no tienes Cobra del Loto de segundo turno, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Entonces el gigante aplastabuesos va a ayudar un poco a frenar a los mazos de criaturas, además de que es una buena criatura para ganar la partida. Porque, ¿cómo gana este mazo? Este mazo gana de dos maneras. Gana pegando con sus criaturas, tipo gigante aplastabuesos o Rada. Son dos buenas win conditions, pueden pegar bastante, ¿no? Pero en el coste 5 tenemos a Shaya, que hace que todas tus criaturas cuenten como tierras, ¿vale? Las criaturas que no son fichas, que controlas, son bosques, además de sus otros tipos, ¿vale? Entonces, cada vez que juegas una criatura, como van a ser bosques, van a ser tierras, se dispararía. Siempre que juegues una criatura, se dispara la habilidad de la Cobra del Loto, la habilidad de la exploración de Balakut, etcétera, etcétera. Kogla, una copia, gana partidas también por sí mismo y mata a criaturas del rival. Verdiguardiano Anciano, lo que hace es duplicar las habilidades de entrar en juego de tus tierras, de cualquier tierra que entre en juego, ¿vale? Con Nasaya, eso también incluiría a las criaturas, ¿vale? Y además te permite jugar tierras desde el cementerio, con lo cual puedes jugar todos los turnos, todas las veces que quieras pasaje de leyenda, todas las veces que puedas jugar tierra, quiero decir, pasaje de leyenda e ir vaciando el mazo de tierras, e ir jugando múltiples tierras cada turno, haciendo que se disparen más las aterrizajes, etcétera, etcétera. Pero el mazo, realmente, la idea de Irving era matar con exploración de Balakut. Por ejemplo, en un mismo turno, jugar 4, 5, 6, 7 tierras o lo que sea, ¿vale? Jugar Emancipación Ardiente, que triplica ni más ni menos todo el daño que hagan tus fuentes de daño, y haces que con 7 tierras que te... 7 cartas, perdón, que hayan quedado exiliadas con la exploración de Balakut, al final del turno, 7 por 3, 21. Ganas de golpe. Es más fácil de lo que parece juntar esta combinación, ¿eh? Es más fácil juntar 7 cartitas con la exploración de Balakut, porque generalmente en este mazo, si consigues poner el motor en marcha, es que es imparable, es una locura, es divertidísimo y buenísimo. El problema es que este motor es un poco lento. Si te matan o te impiden jugar cualquiera de estas cartas de coste 3, el mazo ya no hace nada, ¿no? Venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal nos va, vamos a jugarlo en partida amistosa. Es un mazo, ya digo, tiene muchos problemas, tiene muchas salvedades, ese coste de maná, esa dependencia de ciertas cartas que si no las robas o te las matan o te las contrariestan, estás totalmente vendido, pero cuando sale es muy chulo. Así que es un mazo del suscriptor que recomiendo, pues bueno, para jugar, pasar el rato si tenéis las cartas. Recomendarísimo, bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo un enlace, ¿vale? Para que podáis ver el mazo y descargarlo y, bueno, copiarlo y exportarlo a vuestro Magic Arena y podáis jugarlo, ¿vale? Bueno, pues la mano inicial está bastante bien en cuanto al maná. Ahora, el problema que tiene es que no tenemos las cartas de valor, no tenemos ninguna de las cartas de coste alto que... O sea, sí, tenemos mucho maná gracias a Cobra del Loto y los cultivar, tenemos un poquito de defensa gracias al gigante aplastado de huesos, pero nos faltan las cartas grandes, ¿no? Las que ganan la partida por sí mismas. Y más maná, ¿eh? Esto con Cobra del Loto ya sabéis lo que significa. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero sí, o sea, será por maná. Maná tenemos todo el que queramos prácticamente. Es posible que sea una monoblanca, monoblanca agresiva, ¿no? Posiblemente. No, monoblanca de ganar vidas. Oh, más tierras, ¿no? Por favor. A ver, pensemos. Podemos sacar... Podríamos jugar el... Nada, lo que vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa sencilla este turno, ¿vale? Voy a jugar, creo, los terrenos expansivos, ¿vale? Que ponen la tierra girada y aprovecho ya este turno para hacerlo. Y voy a jugar también el cultivar y sacamos un par de terrecillas. Los bosques de montaña, por ejemplo, ¿no? Un par de cada. Voy también a... Esto pone dos voladores. Estaba pensando si tirarle el gigante a Plastavusos para hacerle dos daños, pero creo que no. Voy a esperar a que juegue su primera criatura para matarla con el gigante a Plastavusos y lo llevaremos. Aquí ya digo, el problema de esta mano era muy buena de explosividad de maná desde el principio, desde el primer momento. Pero el problema es, ¿y qué jugamos con todo este maná? Oh, blanco-negro. Blanco-negro de ganar vidas. O sea, que probablemente lleve ángeles. Más tierras, no, por favor. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Demasiadas tierras. No queremos tantas tierras. Pedimos un maná rojo, por ejemplo. Y no hemos jugado tierra de turno, ¿vale? Lo que voy a hacer es matarle el Pegasito este que ha puesto en juego. No hemos jugado tierra de turno. Podríamos jugar esta, que al jugarla nos da un maná extra. Y luego otro más, más dos y otro tres. Sería suficiente, efectivamente. ¿Vale? Pedimos maná rojo. Buscamos tierra enderezada. Y lo malo es que tenemos otras. ¡Qué mala suerte! Cuatro tierras. A ver, es cierto que el mazo lleva 28 tierras de base. Y eso se nota, ¿no? Que a veces robas demasiadas. Con lo que tenemos en mano. Si tenemos un poquito de suerte y robamos ahora alguna carta potente, podríamos disfrutar bastante, ¿vale? De aquí en adelante. Vamos a ver si hay un poquito de suerte en ese sentido, ¿no? Vamos a cambiar de color. Lo sabéis si nos da un poco más de suerte. Como que hubiésemos tenido una exploración de Barakud para sacar muchas cartas del top. Ya habría sido... Habríamos sacado muchísimas cartas del top. Habríamos podido jugar un montón más de cartas, ¿no? Como os podéis imaginar. Pegando con un bicho 2-1 o con un 4-3 va a ser difícil que gane. No me lo puedo creer. Otra tierra. Esto ya es un poco excesivo, ¿no? O sea, la cantidad de tierras que hemos robado es un poco roza ya la mala suerte. Porque, a ver, es normal que si llevas 28 tierras, pues robes bastantes. Pero es que solo hemos robado tierras. Tierras o buscadores de tierras, claro. ¿Vale? Esperemos que no gane vidas, porque si gana vidas va a poner dos tokens. Pone dos tokens. Así que estamos un poquito en apuros ahora. Y ojo que el vito nos hace perder tantas vidas como gana. No podemos bloquear. Iba a decir prácticamente que tampoco podemos atacar. Vale. Vale. Esto es una buena noticia. Tiene alcance y además bloquea sus voladoras. Vale. Tenemos tal cantidad de mana que la cobra del loto me da igual perderla. Así que voy a atacar con las dos criaturas. A ver qué hace él. Es muy posible que, siendo un mazo blanco-negro, tenga algún removal y nos mate el verde guardián. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Hace otro local gigante. Así que la cobra sobrevive, lo cual está bien, yo creo. Y él nos espera a este verde guardián. Está un poco igual. Venga, vamos a jugar esto. La pena es todo este mana. Todo este mana que hemos juntado y que no le vamos a sacar. Valor, ni partido, ni nada. Al menos de momento, ¿no? Qué pena de partida. Tenía muchísimas ganas a este mazo. De hecho, lo juego de vez en cuando. Cuando estamos en jugando con drugos, ya sabéis que en Twitch, los directos de los domingos por la noche, juego con vosotros en directo. Y en jugando con drugos lo suelo jugar casi siempre, ¿no? Y también cuando quiero jugar alguna partida así casual, sin estrés y nada, suelo jugar este mazo porque me gusta bastante. Ya digo, una pena tremenda el no haber podido disfrutar de lo que es capaz el mazo, ¿no? Vale, busca un permanente, nevado, carta legendaria, osaga y la pone en su mano. Le quedan tres manas enderezados. No me gustaría que matase el Verdi Guardian porque si robásemos ahora, por ejemplo, la exploración de Balakut podríamos hacer muchas cosas. Ah, pues sí, tiene... Pero esto es para el siguiente turno, ¿eh? O sea que tenemos un turnito más de vida. Tenemos un turnito antes de que nos lo exilie. Vale, pone dos voladoras. Podemos bloquear, ¿eh? Tenemos alcance con esto. Lo que pasa es que, a ver, el problema es el Vito. El Vito hace vínculo vital a todas sus criaturas y nos dan un ataque, claro. Además tened en cuenta que... que nos va a matar el Verdi Guardian Anciano con el experimento de la muerte. Pues nada. ¿Sabéis qué? Creo que mejor que nos rindamos y juguemos otra partida. Porque yo diría que es imposible ya que ganemos esta partida. Me está dando mucha rabia que nos está haciendo sacar mal a todo el rato para nada. Es que solamente hemos robado tierras toda la partida. O cosas relacionadas con tierras. No quedan ya tierras en el mazo prácticamente. Vale, vamos a ver si aguantamos un turno más vivos. Este turno él tiene que... Tiene que exiliarnos el Verdi Guardian con el experimento de la muerte. Lo cual significa que no va a poder dar vínculo vital a sus criaturas con el Vito. Creo que no tiene daño letal, ¿no? No me he puesto a echar las cuentas. Tiene 3 y 2, 5 y 2, 7, 8... Bueno, si no bloqueásemos sería daño letal, pero lógicamente sí vamos a bloquear. Ahí está. Así que no nos mata este turno. O sea, que dependemos del último robo. Si el último robo sale, yo que sé, algo muy milagroso, pues podríamos remontar la partida. Necesitaríamos una exploración de Balakut simplemente. Y un... Y algo más. Oh, pues ha salido la exploración de Balakut. Damos... Da igual el mana del... Otra tierra ha salido. Pues nada, nada, nada... Habíamos jugado 3 hechizos en toda la partida. O mejor alguno más, pero han sido prácticamente todo tierras. Una pena, porque realmente hemos tenido un rival que nos lo ha puesto muy fácil para haberse la liado enormemente. Hemos tenido toda la generación de mana disponible de la historia y no ha salido el chiringuito, ¿no? Las sinergias. No han salido las cartas, básicamente. Qué pena, era muy buena mano inicial. Hemos tenido muy mala suerte con los robos, realmente. Había muchas... La emancipación ardiente, por ejemplo, nos podría haber valido también en algún momento. Vale, volvemos... Mira, no me puedo quejar. Volvemos a salir nosotros y tenemos cobra y jugadas de tercer turno. Así que perfecto. Es una muy buena mano. Merece la pena el pasaje leyenda. Nos va a dar 2 de mana. Es que no cambia. Lo voy a jugar... Ya este turno buscamos tierra básica y la ponemos en juego girada. No va a cambiar mucho con la cobra del loto. Vale. Tierra girada. Vamos a buscar bosque. El mazo necesita más verde que rojo. Aunque el rojo es importante. Por cierto, ¿qué combinación? Verde, azul, roja. Es el trioma de Ketria. Vale. Esta combinación de colores... El rojo, sobre todo, seguro que lleva gigante aplasta huesos. Augura la muerte de la cobra. Pero si no mata a la cobra, que parece que no la va a matar porque juega pasaje leyenda y pone tierra girada en juego. Son buenas noticias para nosotros porque podemos incluso jugar a Shaya este turno. No miento. Me he flipado. A Shaya no. Da igual el color de lo que saquemos. Es interesante siempre el cultivar, pero vamos a jugar rada. Una pena porque la carta del top es una tierra. La habríamos podido jugar con rada. Si lo hubiese jugado antes. Claro, es que tendría que haber jugado rada primero antes que la tierra. Ahí me he equivocado yo. No sé por qué lo he hecho así de mal. Ah, no. No teníamos que jugar primero la tierra y luego la rada. No he dicho nada. Era inevitable. Era inevitable. Vale. Pues nada. Vamos a por ello ahora. Es posible que tenga un removal masivo. Vale. Este tipo de acontecimiento de extinción lleva negro. Ah, es cuatricolor. Vale. Es un mazo de estos de cuatro colores de control que se están poniendo muy pesaditos últimamente. Vale. Si no mata a Shaya, el siguiente turno a Shaya jugaremos tierra, buscaremos tierras con cultivar, jugaremos gigante aplasta huesos. Y a Shaya sería bastante, bastante grande. Podría pegar un susto importante, ¿no? Ahora nuestras escrituras, por cierto, dan maná también, ¿vale? Porque son bosques, ¿de acuerdo? Todas las escrituras que no sean fichas. No me mates a Shaya, por favor. Nos la mató. Vale. Pues tenemos que robar algo bueno ahora. Por ejemplo, la carta estrella del mazo, al fin y al cabo, ¿no? Que es el encantamiento que tiene aterrizaje, ¿no? Que te permite jugar cartas desde el top del mazo que quedan exiliadas. Dame un poquito de suerte. Voy un traquito ahí del cubo. A ver si nos das un poquito de suerte y podemos jugar algo. Vale. Tomo pierde mentes. Es muy buena carta, pero es lenta. Pues nada, otra tierra. Vamos a buscar una tierra cualquiera. Bosque-montaña, por ejemplo. Da un poco igual la que elijamos. Jugamos tierra de turno. Tenemos solamente cuatro de maná. O sea que como que nos quedamos un poco a medias. Vaya, tíoselo a la cabeza esto. No nos llega para el gigante aplasta huesos, quiero decir. Nos falta un maná. Y otra vez que volvemos a juntarnos con demasiadas tierras. Venga, vamos a ver si sale algo favorable, algo positivo para nosotros. Algo que nos pueda beneficiar. Venga, un poquito de suerte aquí. Tiene un montón de cartas en mano. El rival tiene cinco, tiene el tomo que le va a dar más ventaja a cartas. Tiene otro tomo más. O sea, en breve va a poder ganar ocho vidas. Nada de morro a otra tierra. Por increíble que pueda parecer. Va a ser muy difícil que ganemos pegando con estos dos bichejos. De hecho, no es la idea del mazo. La idea habría sido jugar alguna de las cartas importantes. No hemos visto ni siquiera una azusa todavía. No hemos visto ninguna de las cartas importantes. Vale, él va a ganar cuatro vidas el siguiente turno con eso. Vale. Emancipación ardiente mola. Porque hace que todas nuestras cartas hagan el triple de daño. Y de hecho, si me hubiese esperado a este turno... Esto habría hecho el triple de daño. Esto pega de seis. Lástima. Podríamos haber ganado la partida si me hubiese esperado a este turno. Pero la vida es así. A veces uno no acierta. Tiene mala suerte con estas cosas. Tiré el gigante simplemente para nada. Para hacerle dos daños cuando... Si me hubiese esperado que podría haber hecho seis este turno. Y habría ganado la partida, de hecho. Ojo. Podríamos haber ganado la partida si no hubiese tirado el gigante. Porque sí. Vale, aquí gana cuatro. O sea que sube a ocho. O sea que no le matamos el siguiente turno tampoco. No lo matamos al rival. Y vamos a ver... Y luego ganará otras ocho en un par de turnos más. También es cierto. Esto es antes de robar, ¿vale? Busca tierra básica. La pone en juego girada. No, carta de tierra de bosque. Bueno, he dicho básica. Quería decir bosque. Eso es lo correcto. Vale, aquí gana las cuatro vidas. Con lo cual ya no lo matamos. Tenemos que robarnos algo, por favor. Algo. Un gigante aplasta. O eso sería muy gracioso porque ganaríamos la partida. Gracias a la emancipación ardiente. Vale. Ese acontecimiento de extinción significa que está bastante desesperado. Venga, va. Voy a sacar dos tierras más del mazo. A ver si reducimos las probabilidades de robar tierra. A ver si robamos algo de chicha. A ver, él tiene cuatro vidas aquí pendientes en un par de turnos y seguramente tenga algún contrahechizo. Ultimátum verde azul negro. Vamos a ver qué es lo que busca con el ultimátum. Tengo que quitarle una de esas tres cartas, ¿vale? Y esa carta la baraja en el mazo. Creo que es la baraja en el mazo, ¿no? Vale, ha mostrado todo esto. Pues mira, sinceramente, quizás... Quizás me dé un poco igual cualquiera de ellas. O sea, cualquiera, cualquiera. No, el Borinklex nos da... Espérate, que le da la ultimate automática con el Garruk. Claro, porque entra con el doble de contadores. Me parece a mí que aquí nos quedamos. Ah, no entra con el doble de contadores. Ah, vale, vale. Ha entrado con cuatro. Vale, vale. O sea, habría sido si lo hubiese jugado después del Borinklex. Al entrar a la vez no ha contado. Vale, vale, vale. Vale, pues pega solamente de nueve. Sube a seis. No puedo hacer la ultimate. Tiene que pegar dos veces todavía con esto. Pues nada, otra cobra del loto. No vamos a ver ni más a las cartas buenas del mazo al final. Y aquí se acaba la partida para nosotros, supongo. Si no acaba en este turno, acabarán en el siguiente. Vaya tela. Muy mala suerte, de todas maneras, con los robos. O sea, no hemos visto ninguna de las cartas buenas del mazo todavía. De las que, digamos, son el motor del mazo de jugar tierras. Aún no nos han salido. Sé que nos quedamos a dos. Podemos bloquear el siguiente turno incluso, con la cobra. Ah, no tiene arrollar. No he dicho nada. Arrollar prisa. Vale, creo un 8-8. Así que pocas cosas nos valen. Venga, otra... Una exploración de Balakut. Jugamos tierra de turno. A ver qué sale ahí. Tiene que ser muy bueno, por cierto. Pero mucho lo que salga. Pues hemos jugado tierra de turno, así que nos da igual. Pues ahí nos quedamos. Tres daños habríamos hecho con la exploración de Balakut. Al quitarnos esta carta exilera. Una pena, porque realmente el rival nos ha dado todo el tiempo del mundo para que montásemos el combo y le ganásemos. Pero no ha sido posible porque no ha salido nada de lo que tiene que salir. Vamos a por la tercera y última partida. A la tercera va la vencida. A veces es duro el mazo del suscriptor, pero hay que entender que son mazos creados por los usuarios y que son más, lo importante, la idea, que ganar o perder. Mira, esta mano es la mejor. Por fin vemos primera exploración de Balakut. Primera Azusa. O sea, es decir, las dos claves del mazo. Exploración de Balakut y Azusa. Es con lo que ganas. Y no nos ha salido todavía ni una sola vez. Esta mano es bastante buena. Vamos a buscar mana verde con este pasaje leyenda. De modo que tenemos cobra del loto en el segundo turno. E incluso aunque nos la matase, podríamos hacer cosas. Venga, buscamos un bosquecito. Podríamos hacer tercer turno algo. Espero. Buscamos el bosque. Venga, no me mates la cobra, por favor. Ahí busca tierra. Perfecto. Así ya sabemos de qué va su mazo. Bueno, de qué va. Al menos qué color tiene. Esta mano es buena, ¿eh? Esta mano me da esperanzas. Uf, mana rojo. Mana rojo significa choques, gigantes aplastabuesos. O sea, mucho removal, básicamente. O sea, es muy posible que la cobra muera. Pero si no muere esta cobra... Vale, murió. Era obvio. Tenía que morir. Era bastante probable. Pero no pasa nada. Porque tenemos exploración de balacut. Más driada. Más azusa. Es una... Son dos cartas muy buenas. Y luego la emancipación ardiente combinado con esto. Creo que tenemos las piezas... Es roja blanca, por cierto. Será una borsa agresiva. Puede ser. Bien, entonces. El plan sería ahora. ¡Fuau! Es mucho mana. Qué pena que nos haya matado a la cobra. Vamos a hacer esto. A ver qué sale con la exploración de balacut. Mira la cobra del loto. Que vamos a jugar antes de nada. Uh, este robo, esta cobra ha sido la clave. Esa cobra puede haber sido la clave de esta partida. Nos matas ya la cobra. Oye, 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 oye. Pedimos mana rojo, por ejemplo. Vale. Esos terrenos expansivos también son buenas noticias. Porque podemos jugar... Azusa, ¿vale? Con lo cual podemos jugar dos tierras adicionales a este turno. Ahí está. Terrenos expansivos. Primera tierra que jugamos adicional. Volvemos. Y se rinde. No, y vamos a ganar. Vamos a ganar. Ya veis dónde está el combo. O sea, es decir, ahora ya entrábamos en un círculo vicioso en el que como podemos jugar tres y vamos a poder jugar cuatro tierras por turno gracias también a la dríada, vamos a poder exiliar un montón de cartas con la exploración de balacut y vamos a poder jugar la mayoría de las tierras que aparecen ahí. Nos van a dar mana extra con la cobra del loto, vamos a poder jugar la emancipación ardiente y todo nuestro daño se iba a triplicar a partir de ahí. Al final del turno, las cartas no jugadas se exilian de la exploración de balacut y hacen daño al rival como tantas cartas hayas exiliado. Con la emancipación ardiente es el triple daño. ¡Ah, qué lástima! La partida que íbamos a ganar iba el rival y se rinde. ¡Qué rabia! Venga, vamos a jugar una partida más. A la tercera iba la vencida. A la tercera ganábamos. Creo que el rival se ha rendido porque ha visto que la perdía realmente y porque se ha quedado atascado en dos tierras. También es otra circunstancia a tener en cuenta. Es justo lo contrario de lo que nos pasó a nosotros en las partidas anteriores. Que en lugar de quedarnos atascados, nos sobraron tierras. Sobramos demasiadas las dos partidas. Venga, vamos a jugar una última partida. Ahora ya sí que sí es la última. Ganemos, perdamos o empatemos. Tres tierras giradas, las tres. ¡Qué mala suerte! Nos la vamos a quedar. Salimos nosotros. O sea, hemos tenido suerte también saliendo. Que hemos salido creo que todas las partidas o casi todas. ¿Ha hecho muy liga en el rival? Se llama fracasano al rival. O sea, le vamos a ganar seguro con ese nombre. Vale, toquemos madera para que nos salga una tierra básica enderezada y poder hacer tercer turno, yo que sé, cualquiera. Supongo que la carta del tercer turno tiene que ser siempre la exploración de Barakut, ¿no? Verde negro y víbora del musgo. Vale, ya sabemos que estamos enfrentándonos a un mazo de toque mortal. Casi seguro. Si no, no jugaría esta carta tan medio creo de tierra enderezada. Vale, supongo que hay que hacer exploración de Barakut de tercero. Y luego en el cuarto turno, pasaje de leyenda, más azusa, más cultivar. Vamos a jugar un montón de cartas el siguiente turno, ¿eh? Vale, una buena noticia, buenísima, es que lo que ha jugado el segundo turno no es un fin. Porque si fuese un fin, podría ser nuestro fin. Da igual el color que busquemos. El mazo de cristal ya sabéis, más verde que rojo. Vamos allá con la exploración de Barakut. Y ahora la pregunta es, siguiente turno, ¿hacemos otra exploración de Barakut o hacemos azusa? El problema es que le vamos a dar mucho tiempo al rival para que nos la lie, ¿vale? Para que... o sea... No sé, no sé. Quizás sea más inteligente el siguiente turno hacer azusa, más pasaje de leyenda, ¿eh? Y ya jugaremos en el siguiente al siguiente esto otro. Vale, a él todavía le quedan unos cuantos turnos para ganar la partida. Podemos jugar tres tierras este turno, creo que va a ser mejor esto, sí. Vale, azusa, pasaje de leyenda. ¿Se exige una carta con la exploración de Barakut? No es mal robo. Vale, buscamos tierra de turno. Bueno, buscamos tierra con la... Con el pasaje de leyenda, que tendría que haber sido rojo quizás. Me acabo de dar cuenta ahora. Vale, dos dañitos le hemos hecho. Vale, vamos a ver cuál de las dos criaturas nos mata, si es que nos mata alguna. Vale, no mata ninguna. Ojo aquí al trenar vida. Creo que este siguiente turno es nuestro turno, ¿eh? Creo que este es nuestro turno. No vamos a bloquear, nos comemos el daño. Bajamos a siete. Bien, entonces, aquí es donde empieza la historia, ¿no? Necesitamos empezar con el cultivar. Verde. Da igual. Verde, verde. Ponemos un verde en juego girado. Pedimos un maná... Da igual el color. Rojo, verde. Da igual. Voy a pedir verde. Tenemos un rojo en juego. Vale, entonces. Podemos jugar tres tierras este turno adicionales. Y cada tierra... Nos va a dar... Vamos a hacer exploración de balacud. Un pelín arriesgado. Pero bueno, vamos a ello. Se disparan dos veces. Tienen que salir tierras, ¿eh? Bien. Bien. Otra cobra, ¿eh? Otra cobra. Poca broma. Necesitamos aquí que salga alguna tierra preferiblemente. Podemos seguir pidiendo verde. Voy a pedir un rojo también, ¿no? Supongo. Guau, guau, guau. Esto se va, esto se va. Uy, uy, otra cobra. Uy, 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 uy. Venga, cultivemos. Vale. Esto está empezando a desmadrarse bastante. Vale. Uf. Supongo que podemos jugar otro de estos. Otra tierra de turno. Se vuelve a disparar todo. Pedimos manas verdes y rojos. Bueno, 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 bueno. Vale. Tenemos dos y tres, cinco. Podemos jugar otro más de estos y podríamos jugar otra tierra adicional. Oye, uy, 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 uy. No sé si el rival se va a querer rendir al final. Esto sigue saliendo. Emancipación ardiente. Cuidado. Vale. Podríamos jugar a Shaya, que nos daría más maná, o la Emancipación ardiente, que triplicaría el daño que le haríamos este turno. Tres y tres, seis. Es que no ganamos, hagamos lo que hagamos, eh. Voy a hacer esto. Que cuenta como tierra y por tanto dispara las cobras. Y volvemos a pedir maná. Es un 19-19, eh. Pedimos maná verde. Vale. No podemos jugar más tierras. Esto no podemos jugar porque no tenemos maná suficiente. Ah, si nos llegaba. Ah, pues lo había visto mal. Entonces. Le hemos hecho... Nueve. Le hemos dejado el nueve de vida gracias a la Emancipación ardiente y las cartas que se han exilizado con la exploración de Balakut. Y nos hace cinco drenar vidas. No, nos hace diez. Ay, Dios mío. Nos ha faltado un poquitito. Un poquitito más. Una jugada más con la Emancipación ardiente y la Saiya y habríamos ganado la partida. No sé si a lo mejor ha habido algún momento, alguna jugada en la cual podría haber cambiado el orden de las jugadas y haber podido jugar alguna tierra más o haber hecho más daño de alguna manera. Pero fijaos lo cerquísima que nos hemos quedado. Doble maldecedora. Nos ha ganado con la doble maldecedora esa. Ah, qué lástima. Cinco por... Claro, digo yo, asombrada la vida de cinco. Pero claro, con dos maldecedoras es cinco por dos. Bueno, el mazo es divertidísimo cuando sale. Ya veis, o sea, una auténtica pasada. Eso si no lo jugáis en un entorno competitivo, ¿vale? No es un tier uno, no es un tier dos, no es un tier tres. Es un mazo casual, un mazo, un MEDEC divertido, muy bonito. Me gusta mucho la idea. Y quizás se podría intentar buscar... A ver, yo creo que en el actual estándar no hay nada que lo pueda potenciar aún más. Es la pena, ¿no? De este mazo que empieza a jugar realmente en el tercer turno. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!